Este video es auspiciado por MacMovil. Hola chicos, mi nombre es Christian Plaza y en el video de hoy vamos a hacer un pequeño Main Friday, pero con algunas novedades que nos trae AliExpress. ¡Vamos! Tenemos un paquete acá, un paquete, y otro que, bueno, la emoción me obligó a abrirlo. Y me llevó todo esto de parte de nuestros amigos de Chile Airpods. Son las nuevas versiones de los Chile Airpods, que son la copia de los Airpods 2, y viene con un montón de otras cositas entre medio. Así que de todo esto vamos a hablar más adelante en un video de unboxing y revisión. Pero lo vamos a dejar simplemente como un extra, para que sepan lo que se viene a modo adelanto, porque lo que vamos a ver ahora es esto. Un paquete. Sí, un paquete. ¿Por qué haríamos un Main Friday con un paquete? Básicamente por la novedad de AliExpress. Lo que sucede es que implementaron un sistema nuevo, en el cual cuando tú compras, incluso de diferentes tiendas, juntan todo y lo consolidan en un paquete. Eso quiere decir que acá yo no tengo una compra. Tengo muchas compras, a muchas tiendas diferentes, que finalmente agarraron todos esos paquetitos, los metieron todos en esta bolsa y llegaron de forma directa. ¿Cuál es la gracia de esto? Que primero, al que envía, en este caso AliExpress, le sale más barato enviar un paquete que enviar muchos paquetes pequeños. Por el tamaño del paquete es mucho más difícil que se pierda en el correo y por lo mismo es mucho más fácil que nos llegue. Y de esta forma el tiempo de envío se reduce alrededor de una semana. Esto, si no hubiese venido consolidado, me hubiese llevado alrededor de 25-30 días, pero llegó todo esto en apenas 17 días. Así que, bien AliExpress. Te las mandaste con este servicio, así que vamos a ver ya qué es lo que hay acá adentro. No tengo el cúter porque lo dejé en el auto. Error. Ahora, si se fijan, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 5 paquetes que deberían haber llegado por separado, llegaron todos en una sola bolsa. Así que, bien. Esta es la nueva etiqueta. Sí, esta dirección no la puedo mostrar todavía, pero la vamos a censurar. Esta es la nueva etiqueta que imprime AliExpress cuando tú compras y la pega a cada uno de los productos que van consolidados dentro del mismo paquete. Y la etiqueta de envío es la misma etiqueta de siempre, la que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ahora sí, 5 paquetes, hagamos Mail Friday. Vamos a ver primero qué hay en este. Ya estoy lamentando no haber traído el cúter. Ah, mira, la cúter va a estar contenta. Porque estos son carcasas. Son carcasas para iPhone XR. Algo súper simple. Los colores obviamente no son para mí, son para la cúter. Así que, vamos a dejar carcasas. Listo. ¿Qué tenemos en este? Ah, este viene con marca, así que ya sé lo que es. Esto usualmente yo lo pido directamente al fabricante, pero como quería probar el sistema de consolidación de paquetes, hice este pequeño pedido por AliExpress. Y es un SSD Golden Fear de los que ocupo para hacer mejoras en Mac. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a ver ahí entonces este otro, que es más pequeñito. Exactamente. Esto también es algo que traigo con mucha frecuencia, directo de el fabricante. Y que en este caso lo pedí por AliExpress para probar si acaso funcionaba la consolidación de paquetes. Y son dos memorias RAM que embola. Las que siempre recomiendo y siempre ocupo en todos los equipos desde hace dos años. Las sigo ocupando porque son muy muy buenas. Vamos a ver qué pasa con esta cosa. Ah, ya. Este paquete no es para mí. Creo que no es para mí. O si es para mí... No, este no es para mí. Esto es algo que me pidió el hermano de la Cote, mi cuñado. Y son unos guantes. Son unos guantes para moto. Nada que ver con el canal, pero bueno. Aparecieron en el paquete consolidado. Porque no tenía pensado que más encima me metieran unos guantes entre medio de todas estas otras cuestiones que había pedido que efectivamente eran para mí. Pero sí, el servicio de consolidación funciona tan bien que meten todo. Todo. No importa que no sea del mismo rubro, sino que todo. Ahora, ¿cómo activamos el servicio de consolidación? Antes de irnos con este último paquetito. No tenemos que hacer nada. Ese es el truco. Si nosotros compramos varios artículos dentro de un carro de compras. Es decir, tenemos que agregar los productos al carro y cuando tengamos el carro completo, comprar ese carro completo. Si nosotros hacemos ese ejercicio, vamos a recibir un paquete consolidado. Todos los que los proveedores entreguen a AliExpress para realizar el envío dentro de determinado día, que creo que son tres días hábiles que le dan de plazo a los vendedores para hacer llegar los paquetes. Es decir, todo lo que llegue dentro de ese plazo lo consolidan en un paquete. Si alguno no alcanzó a mandar su paquete dentro de ese plazo, entonces ese paquete va a llegar aparte. Bien. De hecho, me pasó en este pedido que un paquete vino aparte. Aparte de todo esto. O sea, en esta bolsa me deberían haber llegado seis paquetes, pero llegaron cinco y ese único que quedó desfasado, bueno, llegará después. Por tanto, para nosotros es cero esfuerzo. Es agregar el carro, luego comprar, hacemos el pago y ya está. Ojo, que cuando nosotros compramos por carro, todas las cosas que estén dentro del carro se van a cobrar como una sola. Te van a cobrar el total. No es que te vayan a cobrar uno por uno. Además, todas las cosas que están en nuestro carro se envían todas a la misma dirección. No podemos elegir que una cosa se envíe a una dirección, que una cosa se envíe a otra dirección. Porque si hacemos eso, tendríamos que comprar los ítems por separado. Bien. Y no haríamos esta fusión de paquetes, entre comillas, para poder lograr la consolidación. Eso es algo que hay que tener en cuenta, pero el proceso es automático. Compramos nuestro carro y automáticamente todos los paquetes que lleguen a Aliexpress dentro del plazo se van a enviar todos juntos en una sola bolsita. Además, la bolsa fue declarada por 27 dólares, que por lo menos para Chile, si es de 30 dólares o menos, no paga impuesto. Por tanto, la gente de la aduana va a ver esto y va a decir 27 dólares. Perfecto. Pase. Y listo. Ojo, que la consolidación también tiene una limitante y es el peso. Si los artículos suman entre todos menos de un kilo, se consolida y se envía este paquete. Si suma más de un kilo, lo van a separar en dos bolsas consolidadas. Por ejemplo, cuatro paquetes en una bolsa de menos de un kilo y cuatro paquetes más en otra bolsa de menos de un kilo. Que si hubiésemos mandado todos juntos, pesaría dos kilos en total. Entonces, para que no tengamos problemas de aduana, el paquete llegue más rápido, no se pierda, etc. Aliexpress diseñó esta cuestión de consolidación de paquetes. Todavía está en demo, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y para ser mi primera experiencia con este sistema, que es completamente automatizado, estoy súper, súper contento. Queda el último paquete. La verdad es que no me acuerdo qué trae este. No logro recordar qué es lo que trae, así que para mí también va a ser sorpresa. Pero antes de ir con esto, les quiero hablar de MacMobile. Chicos, si tienen cualquier problema con su equipo, pantalla, trackpad, teclado, daño por líquido, que no enciende, lo que sea, pueden enviar o pueden llevar su equipo a MacMobile. Visita su página www.macmobile.cl para que puedas conocer los productos y los servicios que tienen para ofrecer. Yo mismo le he enviado varios equipos y todos han revivido. Así que no se olviden de usar el código CRISTIANPLAZA y van a tener un 10% de descuento en el precio final. Ok, vamos entonces con el último paquetito. ¡Oh, qué bueno! Siempre lo recomiendo, nunca lo compro. Samsung EVO 860. Este es un SSD que es el SSD. No es un SSD. Ah, está con un sello acá. Para que vean, porque ni siquiera sabía que tenía sello porque yo de verdad nunca compro estos SSD. ¿Por qué dejé mi cúter en el auto? ¿Qué? Explíquenme ustedes. Bueno, una caja, una caja, ¿cierto? ¡Qué buenas! Hasta las cajas de Samsung son buenas. Bien, al fin, entramos. Este SSD, para los que nunca han visto uno, viene en este formato muy simple. Y por detrás simplemente aparece la marca, el modelo y la capacidad. En este caso, este es uno de 500 GB. ¿Por qué digo que es el SSD? Este SSD porque dentro de todo el mercado de SSD, a pesar de que las velocidades siempre se anuncian como que el máximo son 600 MB por segundo, este SSD sí es capaz de lograr por lo menos 520. O sea, es uno de los que más se acerca a la velocidad máxima. Y por tanto, es el más rápido disponible en el mercado ahora. Casi se me cae. Así que bueno chicos, esos han sido los paquetitos de hoy. Quedamos con un SSD Samsung, dos memorias RAM Kenbona, un SSD Goldenfield Black y un par de carcasas. Además de unos guantes que dejamos tirados por allá, porque eso sí que no tiene nada que ver con el canal. De todas formas chicos, si les interesa comprar cualquiera de estas cosas, los links los voy a dejar abajito en la descripción y también los pueden ver directamente en mi página web, christianplaza.net. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.